hablar un poco también del esfuerzo que significa para las tropas que van a desfilar participar en este evento, gente que está levantada desde la madrugada que está posicionada en su lugar sin poder hacer mucho más que estar en posición de firmes y que significa después un esfuerzo todo el desplazamiento porque ellos hacen el recorrido completo por toda la avenida Brasil Seguimos con esa cobertura especial del grupo ATV y estamos pues con la escenificación cusqueña del Inti Raimi Vamos a escuchar Más importante, esta realidad magnífica llevaba a cabo los tiempos del hemisferio de Tantinsuyo se realizaba en el solsticio de invierno cuando el sol estaba más cerca del hemisferio sur del planeta Ahí está Ahí está Ahí está Pasa, pasa 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.